Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 28 y con ustedes chavos la guerra más brava de todas la guerra más difícil en toda la existencia del mundo mundial wow 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 fue tremenda esta guerra chavos desde el inicio nos potenciamos al full porque sabíamos que gt40 iba a ser el enemigo más difícil de vencer en esta temporada ellos han tenido una consistencia enorme en esta temporada a pesar de que han muerto más veces que nosotros aún así ellos han tenido mejor participación en todas las guerras que les han enfrentado a otros enemigos excluyendo la que tuvieron en contra de asr que pues ustedes ya saben que les jugaron chueco y bueno en la primera pelea teníamos a este abominación inmortal estaba yo tratando de pelear de la manera más segura posible mi especial 2 lo tiré cuando él no tenía ningún especial porque cada que tú usas especial en ese nodo pues le cargas una barra de poder al enemigo no quería que me hiciera el especial 2 para no recibir tanto daño de bloqueo y bueno esperé un poquito me tardé un poquito más de un minuto en la pelea pero logramos bajar ese nodo a la primera que era lo importante y ahora nos tocaba bajarnos a hulk inmortal nuevamente me tocó utilizar a warlock warlock fue el mvp en esta guerra chavos entonces pues mi estrategia era aquí hacer puro gancho para no cargarle tanto poder porque en este nodo tú le consigue el enemigo consigue una barra cuando con o sea abajo de una barra de poder el enemigo consigue más poder de lo que suele conseguir entonces entre más golpes le das más poder carga pero cuando llega ya a una barra de poder el acopio que él consigue mediante golpes y ganchos y por toda fuente que le cargue poder pues consigue poco y bueno también aquí hay un nodo en el que le dan lo que es roba el poder si en el temporizador que ustedes ven ahí en el tiempo si ese tiempo expira cuando va a expirar si yo tengo más poder que él me lo roba pues no prácticamente intercambiamos poderes entonces hay que tener muchísimo cuidado y bueno aquí estaba yo tratando de conseguir mi segunda barra de poder para tirárselo y boom aquí justamente antes de que expirara el virus y listo se murió no activó la inmortalidad afortunadamente creo que debido a la maestría de asesino es que no se activó algunas veces así sucede igual con falcón y bueno lo bajamos a la primera y ahora sí chavos nos tocaba bajarnos a kingpin ok aquí estaba esperando a que mis compañeros se movieran para que me dieran energía afortunadamente el códec estaba por ahí entonces dije órale vamos a darle a este kingpin me tocaba darle con quake quake era la pelea más segura en base a lo que se des bueno me enviaron para fase de ataque porque también mandamos a veces a omega red para bajarse a kingpin en este nodo pero quake también hace la chamba quake no depende de poder para hacer daño entonces es sencillo nada más quakear pero pues ustedes saben que ahorita hay muchísimo problema sobre todo con los con las con los parries con las dexterity entonces es un problema entonces siempre utilizar a quake es como que un arma de doble filo porque todo puede suceder afortunadamente lo bajamos a la primera me tardé un poco más de un minuto también y listo el códec me dio energía y nótense vieron el códec empezó a moverse para darles a domino chavos y en lo que yo estaba peleando contra este mole man con warlock sucedió algo tremendo el códec tuvo muy mala pelea de hecho vamos a comentar la pelea de códec y no la mía tuvo una muy mala pelea en el sentido de que iba a utilizar a fantasma contra esa domino siempre la ha bajado de hecho nunca se había muerto el códec en ese nodo pero hoy fue el día en el que se murió desgraciadamente no peleó bien porque pues al final fue error de él y ya ven que al inicio de la pelea fantasma inicia con incorporio bueno dejó que le diera dos golpes en el incorporio atacó a la domino y fue lo demasiado lento no fue lo suficientemente rápido y la domino le hizo parry entonces como le hizo parada la domino empezó a atacarlo y vaya sorpresa chavos que tuvo la mala fortuna que justamente cuando se iba a acabar su aturdimiento lo volvía a aturdir y así se la llevó toda la pelea entonces se murió cuando domino estaba en el 100% de vida no le dio ni siquiera un solo golpe y se murió el códec de hecho domino le dio bastantes golpes hasta que se murió su fantasma pero ni modo a veces sucede es muy raro que domino haga eso pero así sucedió y bueno ahora me tocaba bajarme a este mollo ok bueno al parecer se perdió el video bajándome yo al Odín en el siguiente nodo pero pues no pasa nada esa pelea con el Odín fue sencilla nada más activé un potenciador de una barra de poder con Magic y pues lo bajamos prácticamente se lo pasó con el poder bloqueado toda la pelea y bueno este mollo como ustedes ya están acostumbrados pues me tocaba bajármelo con Quake Quake es de las más seguras para no morir en este punto de la guerra íbamos perdiendo 1 a 0 y pues bueno aquí está la pelea de Odín me la puso al revés bueno vamos a comentarla activé potenciador de una barra de poder en esta pelea chavos y ojo que debido a las desventajas perdón a las ventajas que el Odín activa al inicio de la pelea pues me activó 3 debilidades por lo cual mi daño es mínimo pero utilizamos nuestro especial 2 nos quitamos las debilidades y ahora sí tratar de que no me utilice ningún especial para que pues no se complique la pelea me quité obviamente las maestrías suicidas en esta pelea chavos porque pues recuerden que en el camino 8 de la sección 2 y tanto la sección 1 y la sección 2 pues tiene nodo de anticuraciones entonces no conviene utilizar suicidas y bueno les digo como les mencioné anteriormente una vez que ya le bloqueamos el poder nada más es tratar de controlarlo de que no consiga una barra de poder ni nada y pues bueno el nodo local que tiene en contra de los místicos no le afecta a Magic porque Magic no hace desventajas de anulación con su segundo poder ni destino sellado solamente con el especial 1 anulas entonces con especial 2 bloqueando poderes y ahí es donde radica el daño de Magic todo salió perfecto salió muy bien y bueno chavos ya al día siguiente uff estas dos peleas que están viendo en este momento chavos son las últimas dos peleas que hacían falta en la guerra GT40 ya había terminado nosotros habíamos muerto dos veces solamente nos faltaba estas dos últimas peleas y pues desgraciadamente originalmente GT40 solamente había muerto una vez y esa fue en el grupo 1 contra mi Dragon Man en la línea 9 ahí se murieron y es la única baja que habían tenido ya habían bajado los 3 jefes les faltaba solamente un solo nodo chavos y desgraciadamente una persona de GT40 le dio desconexión del juego de hecho creo que ya había terminado ya se había bajado al al jefe el último nodo era un Skrull con Quake y no le cargó la pelea cuando ya terminó la ya la había derrotado porque ya había bajado al Skrull pero no le cargó la pelea eso se debe a los tantísimos errores que tiene el juego y pues bueno al final eso nos favoreció a nosotros ¿por qué? porque la guerra se empató entonces fue 2 a 2 y como les digo ya nada más nos faltaban estos 2 nodos mis otros compañeros estuvieron moviéndose también bajo la misma presión porque cuando ellos les dio esa desconexión de juego todavía a nosotros nos faltaban como 13 nodos y chavos esta es la pelea que fue crítica comencé muy bien como en la pelea anterior de la guerra anterior comencé muy muy bien ya lo tenía arrinconado con 23 cargas de rabia uso especial 1 y ojo esperando a que se quite que se quite el imparable intento interceptar y me falla interceptó él con golpe débil me alcanzó yo así de que no puede ser dije ok pepe no hay pedo todavía para eso es el potenciador de vulnerabilidad no pasa nada intenté interceptar aquí chavos y vean nada más me hizo combo de 5 y estamos a 15% debido a chavos afortunadamente tengo la adrenalina pero la adrenalina también aquí en la vida real en mi casa estaba en su punto chavos imagínense que yo ya estoy a punto de morir y el weeponex está casi toda la vida llena estaba yo la verdad chavos super tanto nervioso como concentrado porque vean o sea en todo este punto chavos vi que en su momento se le quitó la rabia se le quitó el imbloqueable entonces dije ok no hay necesidad de tener que interceptar pero en vez vieron en vez de tirar mi especial 2 me esperé porque ya iba a conseguir su rabia nuevamente entonces aquí era todo o nada intercepté esa salió la interceptada volví a interceptar nuevamente y chavos me cagué me cagué porque esa última pelea o sea si me morí ahí perdíamos la guerra ok si me morí ahí perdíamos la guerra chavos fue fue tremenda tremenda guerra casi me muero fue una pelea muy mala de mi parte obviamente no fue una pelea buena porque pues me terminaron golpeando y casi me muero pero vaya forma de terminar esa pelea chavos a pesar de tener ya toda la desventaja de que tenía muy poca vida el Weapon X tenía bastante vida todavía y con toda la presión de que pues si perdía la pelea pues perdía la guerra entonces imagínense toda esa presión en ese momento justo cuando estoy peleando no fue fue horrible chavos pues bueno al final quedamos empatados chavos 2 a 2 pero acuérdense que debido a la nueva actualización del juego de en esta temporada pues Kabam agregó la de duración de lucha entonces ya no puede haber empate a menos que haga la misma el mismo tiempo de pelea ok entonces al final el GT40 terminó dando un tiempo de duración de lucha de 10,289 segundos y nosotros 8,541 ahí es donde pues se dio la diferencia chavos y terminamos ganando esta guerra a pesar de haber empatado muchísimas felicidades a todo Kenobi la verdad a pesar de todo eso de estar bajo presión sobre todo durante toda la guerra muchísimas felicidades logramos conseguir esta victoria y muchísimas felicidades también a GT40 desafortunadamente ahora sí que les pasó a ustedes nos pudo haber pasado a nosotros y pues estamos seguros que si a ustedes les tocaba esa misma oportunidad de que podían ganar la guerra la iban a tomar porque pues todo mundo la haría ¿no? entonces me siento un poco mal por por GT40 porque legítimamente chavos ellos deberían de haber ganado pero las cosas no sucedieron así al final esa baja por desconexión contó y pues no hay nadie más que culpar que a Kabam porque pues ustedes saben que el juego ahorita está hecho una caca no está bien optimizado están fallando muchísimas cosas del juego y una de esas cosas que son importantes son las desconexiones y desgraciadamente el compañero de GT40 pues dio baja por desconexión así que pues ni modo muchísimas felicidades la verdad GT40 ha sido la alianza que mejor lo ha hecho en todas las guerras a pesar de que Kenobi aún sigue siendo la alianza que menos ha muerto en toda la temporada GT40 ha sido la más consistente así que pues por eso estamos mandándole estas felicitaciones y también felicidades a los MVPs de todas de las dos alianzas tanto al Riverón el Matt Hill el Anonymous y ahí estoy yo en tercer puesto el Uriel en segundo y el Gabriel en primero y bueno chavos vaya guerra que la verdad no voy a olvidar en muchísimo tiempo sigo emocionado les digo terminó la pelea y estaba yo temblando dije que madre va a pasar me va a dar un infarto ok estaba yo súper emocionado pero bueno chavos si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno tres guerras restantes chavos el primer lugar todavía es posible del cuarto lugar vamos a brincar a la segunda posición así que nada más falta que ASR pierda de nuevo y que Novi podemos conseguir el primer puesto todavía así que pues bueno chavos nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye